Complaciendo peticiones, limpia vidrio, ¡diste! Porque un pobre de ser lo mató Fue limpia vidrio, salió en su tierra, y como pudo sobresalió Mil cosas ganas, piso en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos, el mal camino la rescató A los veinte años de Cueva Norte, tiempo por tiempo empezó a vender Primero rama, luego pedazos, y después pido que salí a cien En poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada, le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho, por una casa que le compró A los amigos les da la mano, la trafieren les da su amor A los señores les da para abajo, y a la atarranta le dan sabor ¡Claro que sí, compadrito complacido a la racita de Isasaga! Ahí le va otro pedacito y se llama el corrido de la gallinita, compadrito dice Música ¡Arriba su punto guerrero! ¡Y saludificia compadre! Música Voy a cantar un corredor, a todo el público entero, que es valiente que tenemos, el cristal de guerrero, que dedicó su valentía hasta encontrarse al gobierno. Música Llegó a las cantinas, dispara la pistola, ya destinando su vida Dígase para el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos me decían, ya no se caen parando, puede venir el comandante No sé que se anda buscando, dígame que venga a verme, vos ya se va generando El comandante llegó, queriendo corta los males, que libera la pistola Creyendo que era un cobarde, con tensión en el chorote, con el reto y a mi padre Eh, no la sueltes, apriétala compadito, porque ahí le va otro corridazo Este corrido, gracias a Dios, que le gusta mucho a la raza, lo grabamos en el disco 5 La melodía se llama, ¿Cómo duele ser pobre, compadrito? Dice ¡Ea! Y arriba Acapulco A mi amigo Joaquín, compadrito, a mi amigo Emilio Vidalay Cada quien tiene lo que merece, la frase parece, ella por mí Yo me quise morir a tu altura, es una locura, perdí comprendí Te digas, sacarías un castillo, el héroe su río, santo religión Nunca pude tener de contenta, el amor no cuenta, si no hay voces Este niño siempre ha trabajado, eso es ser honrado, quizás no hay distanción Y si mucho o poco he logrado, es que no he quitado, el dedo de mi renguelo Por si rica te crees diferente, casi un delincuente, yo me convertí Me di cuenta de que la riqueza, no nos agrandeza, lo digo por revir Como duele Si repone Como dice todo el mundo cantando, la compa dice Quiero llenar con la riqueza, mi metalesa, tu eres solo un perro del corriente Un placer Eso, y arriba los borrachos, señoras y señores ¿Quién anda pedo? ¿Quién anda pedo? ¿Quién se la manda? ¿Quién anda? Eso, con toda mi gente que está pisteando